Tenemos la siguiente obra de impacto cantonal, que es el proyecto de regeneración del parque infantil en el centro del Cantón-Giro. El proyecto está listo ya, este mes se han generado todos estos proyectos que son los que van a ingresar justamente para la ejecución 2016. He visto la necesidad de generar este proyecto ya que actualmente se desnuella en diferentes actividades, sobre todo deportivas, juegos de fútbol, campeonatos y sobre todo un juego muy importante como es el juego de la escaramuza. Actualmente el parque está bastante descuidado, está compuesto por un amplio espacio verde, los juegos infantiles están bastante deteriorados y descuidados y un parqueadero que está ubicado en la calle Juan Vintimilla. Bueno, entonces la propuesta tiene el objetivo de brindar a la población un espacio de recreación, no solamente para los niños, también es para los adultos, para los ancianos y para las personas con discapacidad. La propuesta consiste en, bueno, en general adaptarse al entorno, mantener el espacio verde que caracteriza al parque. La propuesta consiste en crear la cancha de césped, generando un parque, perdón, generando un laderío que se adapte al entorno, como mencionaba anteriormente, definir un área para lo que es los juegos infantiles, para los niños, generar un parqueadero seguro, servicios higiénicos para personas con discapacidad, que están debidamente iluminados y, como mencionaba, que sean accesibles a través de rampas. El presupuesto diferencial de la obra está en los 218 mil dólares. Recién se hizo hace dos o tres años el arreglo. A mí me parece interesante que se vea mejor, más bonito, mi preocupación va por el tema de que es un espacio ya colapsado, es decir, que no alcanza para que jueguen todos aquí, no alcanza. Mi propuesta clara es que deberían pensar en las zonas donde no existen esos espacios públicos. En algunos barrios tenemos espacios pequeños, son pocos niños, no son en masa, tal vez que vengan para acá, pero lo suficiente que se haga, apenas invertirían el 2 al 3% de ese valor y darían un muy bonito parque en cada una de las zonas. ¿Se ve bonito? Sí. A lo mejor sea porque hay la fiesta y viene mucha gente y por eso se quiere mostrar algo. Creo que a lo mejor esa es la idea que están pensando en renovar, pero yo creo que tenemos que centrarnos en pensar en los niños de los barrios periféricos que en todo lado se están dejando espacios, igual la ordenanza lo dice así, y se están dejando espacios para zonas recreacionales. Ese parque necesita ahora una regeneración y lo estamos considerando lo que usted dice, reciben hace dos o tres años la cabana de regenerar y a vuelta está de arreglar. En el diseño que usted vio ahí está contemplado para que sea duradero esa arregla. Al adicionar a eso, contemplando que es un espacio, no es cierto, de área verde, ni siquiera contempla un sistema de riego, es razón por la cual no se ha podido dar un mantenimiento efectivo a ese espacio. Nosotros estamos arrancando desde esa situación de cubrir un sistema de riego, es un componente fundamental, porque no tenemos esa situación para poder dar mantenimiento al césped adicional, que son cosas más pequeñas ya que se van a implementar y que va a dar justamente esta situación, no es cierto, por imagen, pero también del servicio hacia los niños. Usted nos ha dicho sí, pero realmente a nivel de los barcos tampoco sí, pero tampoco tenemos en todo el lugar que nosotros vamos a todo cartón, hay un parque infantil que realmente aquí no lo tenemos.